Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Julio Leighton y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una manualidad relacionada con el Día de Muertos o Halloween, Halloween, Halloween. Porque un grupo de amigos y de amigas estamos haciendo una colaboración en donde estamos haciendo diferentes manualidades de este tipo. Entonces, en la cajita de descripción les voy a dejar los links de sus canales y de sus videos para que ustedes terminando de ver este videíto vayan corriendo. Y pues si les gusta su canal, pues se suscriban. Si les gusta la manualidad, pues también se suscriban. ¿Se suscriban? ¿Se suscriban? ¿Se suscriban? Y bueno, les cuento que la manualidad que vamos a realizar es una lápida. Entonces, lo curioso de esto es que está súper bonita, súper económica y es con materiales súper fáciles de conseguir. Así es que los invito a que vean todo el video completo para que no se pierdan ningún paso de este tutorial. Lo primero que vamos a realizar será conseguir un pedazo de cartón que tenga las medidas de 30 centímetros de ancho por 44 centímetros de largo. Una vez que tú ya tienes tu cartoncito, vas a tomar tu cinta métrica, tu regla o lo que quieras y vamos a marcar la parte central en el lado ancho de nuestro cartón. Eso nos va a servir para que a partir de ahí comencemos a hacer esta especie de arco y pues no nos vaya a quedar como el arco más hacia un lado o nos vaya a quedar chueco. Entonces, ahí nos iremos basando. Una vez que ya marcaste tu arquito, ya te gustó como quedó, ya dijiste, me encantó. Bueno, vas a tomar ahora unas tijeras y vas a comenzar a cortar por la línea que marcamos. Cuando hayas terminado de cortar todo el contorno de lo que no te va a servir, lo vas a marcar en otro cartón. Yo aquí, como pueden ver, tengo cuatro piezas, pero solamente vamos a necesitar tres. Tengo lo que viene siendo el molde y las otras tres que voy a utilizar. Una vez que ya las marcaste y las cortaste, también vamos a necesitar una tira de cartón de cinco centímetros de ancho más dos centímetros de pestañas, que es un centímetro de cada lado. Y en total te va a dar siete centímetros. Aquí, como pueden ver, yo marqué el centímetro de cada lado para que me sea más fácil trabajar. Y ahora vamos a comenzar a hacer estos cortes en las líneas de las pestañas. Esto es para que al momento de pegarlos se nos haga más fácil maniobrar la tira de cartón y no tengamos muchas dificultades. Vamos a hacer estos dobleces como lo están viendo a continuación. Y una vez que ya terminaron de hacer los dobleces, con nuestras tijeras vamos a cortar las pestañitas que quedaron paraditas. Las que vamos a utilizar son las que estamos ahorita extendiendo. Esas son las que se van a pegar al cartón que vamos a utilizar. Una vez que ya hicimos de este lado, vamos a hacer lo mismo del otro lado de la tira de cartón. Y pues obviamente ya vamos a tener lisa nuestra tira para pegarla. Aquí como pueden ver, yo tengo tres tiras, pero si ustedes pueden conseguir una tira larga, está perfectísimo. Yo lo tengo de esta forma porque mi cartón estaba muy pequeño y pues uno tiene que arreglárselas. Con silicón caliente vamos a pegarlo a la parte de cartón que habíamos marcado. Ya saben que quitamos tres piezas, pues a una de ellas vamos a pegarlas con silicón caliente. Y bueno, de esta forma irán pegando toda su tira de cartón en el contorno de nuestra lápida. Una vez que ya hayas terminado de pegarla, pues te va a quedar de esta forma. Y aquí como pueden ver, yo empate mi cartón, ya les había mencionado de mis tiras. Y lo que voy a hacer es tomar un pedacito de cartón para reforzarlo y que no me quede muy aguado ni que esté muy flojo. Entonces ustedes pueden realizar lo mismo. Ahora vamos a tomar otra de las partes que habíamos marcado. Y vamos a pegarla también con silicón caliente. Todo esto lo vamos a trabajar con silicón caliente para que se nos detenga un poco. Y al momento de armar nuestra lápida, pues no se nos vaya a desbaratar o se nos vaya a dificultar. Y pues bueno, vamos a asegurarlo muy bien con silicón caliente. Si tú quieres también puedes ponerle un poco de cinta para que quede más resistente. Pero pues no hay problema con eso. Y como pueden ver, les irá quedando de esta forma. Ahora lo que vamos a realizar será tomar la tercera parte que marcamos. Y aquí yo ya le marqué 3 centímetros en todo el contorno de mi cartoncito. Esto lo vamos a cortar y es como para darle unos pequeños detallitos a nuestra lápida y que se vea más bonita. Bueno, una vez que ya la cortaste, te va a quedar de esta forma. Y vamos a tomar la parte de en medio que aquí también yo ya le marqué 3 centímetros en todo el contorno. Y en esta parte estoy haciendo como esta especie de arquitos que voy a poner en la parte de en medio. Para que se vea como más curiosito y le dé como un efecto más, no sé, más como de lápida, ¿saben? Bueno, eso también lo vamos a recortar. Y una vez que ya lo cortaste, pues con silicón caliente nuevamente, lo vamos a pegar al otro cartoncito que ya habíamos armado. Como pueden ver, ya estamos pegando el arquito. Y pues obviamente aquí vamos a cerciorarnos de que esto quede muy bien asegurado. Para que no se nos vaya a dificultar más adelante al momento de ir trabajando. Y una vez que ya pegaste tu arquito, pues también vamos a pegar esto que vamos a poner en la parte de en medio. Que es para darle un efecto como más detallado a nuestra lápida. Ustedes podrían dejarlo de esta forma o podríamos más bien. Pero como yo soy muy detallista como en las cosas. Entonces lo que decidí hacer ahora es tomar dos pedazos de cartón. Estos cartones tienen una medida de 36 centímetros de ancho por 58 centímetros de largo. Lo que vamos a hacer aquí será tomar unos pedacitos de cartón y los vamos a pegar en la línea que tienen los cartones. Obviamente este paso nada más lo vas a realizar si tu cartón está doblado. O si tiene líneas de dobleces. Entonces con esto lo vas a reforzar. Si tu cartón está plano y está bonito, resistente, pues no tiene caso. Ahora vamos a tomar una tira de 13 centímetros de ancho. Con los 2 centímetros de pestañas que ya les había explicado al inicio también. Y lo vamos a pegar alrededor de todo nuestro pedazo de cartón. Esto que estamos realizando ahora es como para hacer la base de nuestra lápida. Yo siento que esto le dará como una vista más curiosa, se verá como más llamativo. Entonces, pues bueno, una vez que ya lo pegaste, pues te va a quedar de esta forma. Y ahora lo que haremos será tomar el otro cartón y lo vamos a pegar con silicón caliente. Aquí vamos a hacer un poco de presión para que nuestro cartón quede bien pegado. Pero ojo, tampoco vayas a hacer mucha presión. Porque si lo presionas demasiado, pues se te puede doblar y te va a quedar algo raro. Entonces, no queremos eso. No, 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 no. Y bueno, una vez que ya vamos a terminar de pegar todo esto. Lo siguiente que haremos va a ser tomar nuestra otra parte de la lápida. O sea, la lápida que ya habíamos armado. Pues la vamos a tomar y la vamos a poner de esta forma. Aquí tú irás checando si te gusta cómo queda. Si lo quieres más hacia el fondo, más hacia la orilla. Yo prefiero dejarle como unos centímetros alrededor para que esto quede como curiosito. Y según para mí, eso se va a ver como más realista. Obviamente lo vamos a pegar también con silicón caliente. Y una vez que ya lo pegaste, vas a tomar engrudo con papel ya sea de revistas, de periódico. Y pues vamos a comenzar a pegarlo de esta forma. Yo en la parte de las uniones le di como unas cinco capas y en las otras partes nada más les di como tres. O sea, en todas las partes que pegamos con silicón le di cinco capas de papel con engrudo para que esto quedara muy bien reforzado y no se nos fuera a despegar, no se nos fuera a desarmar o algo así. Bueno, como pueden ver, no les grabé esa parte, pero aquí les dejo unas fotos de cómo se ve ya que lo forré. Y les va a quedar de esta forma. Que por cierto, también aquí están viendo que está de color blanco. Esto es porque le di una capa de engrudo con un papel blanco para que mi pintura gris agarrara más rápido. Y bueno, esto es nada más como un tip que ustedes pueden utilizar para que no se les transparente todo lo del papel. Bueno, una vez que ya terminaron de pegarlo, pues lo vamos a pintar. Como pueden ver, yo lo pinté en color gris. Y en esta partecita le estoy dando unos toquecitos con una pintura en color negro. Para que le dé como ese efecto como de, no sé, como de sombras, como de que se vea un poco avejentada y que se vea bonita. En este punto de sombreado, ustedes van a darle la intensidad que quieran. Si ustedes lo quieren más oscuro, pues pueden ponerle más pintura. Y si lo quieren más claro, pues no le pongan mucha pintura, obviamente. También vamos a pintar todo el contorno de nuestra tumba. Entonces, deben ser muy cuidadosos porque no queremos que quede negro, 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 ¿no? Sino que quede como suave, que se vea bonito, que se vea curioso. Y pues bueno, como pueden ver, así les va a quedar su lápida. Yo nada más le pinté en la parte de en medio una crucecita. Ustedes si quieren, pues pueden ponerle como el nombre. No sé si es como para una actividad de la escuela. Pues pueden ponerle, por ejemplo, no sé, primero A, segundo A. Y ese tipo de cosas para que se vea como más curiosito. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video. De verdad, si les gustó esta manualidad, los invito a que ustedes se suscriban y que activen la campanita de notificaciones. Para que cada vez que subamos nuevo contenido, pues ustedes vengan corriendo a ver el tutorial de la semana o el tutorial del día. No sé, porque a veces nos ponemos de manteles largos y hacemos 3, 4 tutoriales a la semana. Entonces, pues también a veces hay días en los que hacemos nada más uno. Pues va dependiendo del tiempo que tenemos, pero pues bueno. Los invito a que me comenten en la partecita de abajo qué opinan de esta manualidad. Qué tipo de manualidades les gustaría ver en este canal. Y pues bueno, esto ha sido todo. Yo me despido de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y un beso súper gigante. Adiós.